Como ya se lo habíamos anunciado, a partir del próximo mes, la casona de Xicoténcatl verá nacer la Carta Magna de la Capital. A partir del 15 de septiembre, este emblemático e histórico lugar de la política nacional será testigo del debate, análisis y redacción de la Primera Constitución de la Ciudad de México. Se le conoce también como la vieja casona de Xicoténcatl. 27 legislaturas del Senado de la República sesionaron en esta sede emblemática de la zona centro de la Ciudad de México, un recinto que data del siglo XVII y se caracteriza por mantener en su construcción elementos arquitectónicos y ornamentales de diversas corrientes. En su estructura se pueden observar formas clásicas, barrocas y neorenacentistas. Con las cámaras de Capital XXI pudimos recorrer el Salón de Sesiones, observar sus candiles de luz, su presidium con cinco lugares destinados a la mesa directiva y tras ellos un enorme escudo nacional tallado en madera, además de las leyendas, la Patriz I y Cámara de Senadores. Aquí trabajarán los 100 diputados miembros de la Asamblea Constituyente en la elaboración del documento garante de las libertades y derechos que millones de capitalinos han ganado a lo largo de los años. Este recinto fue en épocas pasadas Instituto Educativo y a partir de 1931 fue ocupado como sede de la Cámara de Senadores. Estos muros han sido testigos de gran parte de la historia política de nuestro país. Aquí se gestionó y cristalizó la creación del IMSS, ISTE, INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con imágenes de Libia Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Muchas gracias Enrique Muñiz y en efecto muchas páginas de la historia de nuestro país fueron escritas justamente en el número 9 de la calle Chicoténcatl y ahora no será la excepción porque se escribirá la primera constitución de la Ciudad de México en este recinto con mucha historia y para hablar al respecto. Se encuentra con nosotros la licenciada Claudia Najara quien es historiadora del arte. Gracias licenciada por ser con nosotros. Licenciada, ¿por qué se le llama la casona de Chicoténcatl? Porque básicamente es el tamaño, es un edificio seccionado, pertenecía a un conjunto mucho más grande que va a ser seccionado, fraccionado después de las leyes de reforma y básicamente en su caso al abrir la calle Chicoténcatl. Entonces queda solamente uno de los claustros del conjunto que corresponde a lo que llamamos la casona y el Chicoténcatl por el nombre de la calle que se le da una vez que demuelen el templo de San Andrés. Además es una casona que data del siglo XVI, ¿cuál es el origen de este edificio licenciada? Porque además sabemos que estuvo dedicado en un principio a la educación. Estuvo como casa particular porque al momento de la conquista a los conquistadores, los que participaron, se les repartieron los solares o predios más importantes en las calles principales, como sería lo que hoy es Iztapalapa, Tlalpan y lo que va a ser la calle Tacuba. Entonces los principales conquistadores van a tener predios ahí. Posteriormente por un decreto de Hernán Cortés, si te pasabas cuatro años sin construir, te quitaban el predio. Entonces todo el mundo levantó bardas, a lo tonto, y posteriormente empezaron a pasar sus bienes, ya fuera por venta o por herencia, y así va siendo una casa particular. A principios del XVII el matrimonio que la compra la destina para ejercicios espirituales de los jesuitas. Entonces va a tener ya un uso un tanto religioso, como si fuera un noviciado, por eso se le llama que fue un como colegio, los ejercicios de los jesuitas. Poco a poco se van a ir haciendo toda la tira de casas, que van a ser hasta lo que hoy es el callejón Marconi, y más allá de Xicotenca, es decir, la casona hasta Marconi. Bueno, incluso también llegó a ser un hospital, ¿no es así? Sí, porque posteriormente va a ser el seminario, así lo conocemos actualmente, el noviciado seminario de los jesuitas, va a ser apoyo de su escuela en Tepozotlán, venían los estudiantes, tuvieron sus crisis económicas, tan es así que en principio se llamaba Santana, muere el que lo había patrocinado, entra otro que se llamaba Andrés, y ahora se va a llamar de San Andrés, y que es el nombre que le va a perdurar, y a la muerte de él y la expulsión de los jesuitas, queden abandonando el edificio. Seis años después viene una epidemia de viruela, no hay suficientes hospitales, hay demasiados enfermos, y tanto el ayuntamiento como el arzobispado determinan usar ese edificio como hospital, dado que le cabían 200 camas, y el más grande, que era el de Jesús, le cabía 40. Entonces pudieron utilizarlo, una vez pasada la epidemia se dan cuenta que es muy útil como hospital, y queda como hospital general de San Andrés, con el patrocinio real, es decir, la corona española lo sustentaba, para evitar que volviera a caer en desuso. Va a venir después la desamortización de los bienes eclesiásticos, con las leyes de reforma, y va a pasar a gobierno local, o sea, deja de ser una institución eclesiástica, y en ese momento se vuelve, le quitan lo real, porque era hospital general real, le quitan el real y se da como hospital general. ¿Y cómo es que se da este paso? En 1931 se convierte en la sede del Senado de la República, ¿cómo es que se logra esta transición para ser sede de los poderes? Porque el edificio había quedado abandonado, una vez que es seccionado, que se derrumba el templo de San Andrés, que cabe señalar, es derrumbado porque ahí había sido velado Maximiliano, y una vez que se va el cuerpo de Maximiliano, se celebra al año una misa, y el sermón causa ciertas ámpulas en el gobierno y determinan que podía ser un lugar de reunión, de rebeldía, entonces mejor les quitamos el lugar y en una noche derriban el templo, lo cual les permite pavimentar y abrir una calle que no existía y darle el nombre de Xicoténcal. Entonces ahí ya se completa el casona de Xicoténcal. Queda después abandonado el inmueble porque era parte de la enfermería y el hospital se centra en lo que hoy está el Munal. Todo ese edificio, que es nuevo, entre comillas, se derrumbará después del hospital, pero todo lo que hoy ocupa el Munal y un poquito más era el hospital y la casona queda en desuso. Entonces empiezan a buscarle oficio y va a estar temporalmente en lo que llamamos la Lotería Nacional, la beneficencia pública va a estar ubicada ahí, no les funcionaba por la humedad y va a quedar, Paula, por tramos queda abandonado, a veces era un cuartel, no le encontraban uso, hasta que debido al mal estado de la sede del Senado en Palacio Nacional, que se requiere su reparación, es cuando salen realmente las cámaras ya definitivas de Palacio Nacional y le toca el Senado ahí. Bueno, y actualmente será la sede de la Asamblea Constituyente, sin duda un recinto muy importante que alberga la transición, los puntos históricos más importantes de nuestro país, licenciada con sus murales, Jorge González Camarena también tiene ahí varios murales y bueno, un recinto cultural emblemático de nuestro país ya. Sí, además con la intervención que tuvo, la restauración reciente que tuvo, la liberó. Uno entraba y no veía el claustro, uno no tenía idea que había un claustro en esa parte. Entonces la intervención que se le ha hecho en recientes fechas, la liberó, sacó mucho de lo que fue el edificio colonial y esto es realmente donde rescata uno su historia, porque si bien tiene muchos elementos neoclásicos, mucho de la época del porfiriato, de lapsos que tuvo de grandeza y de olvido, pero sobre todo la belleza que alcanzó, la alcanza durante el uso del Senado en sus primeras 3, 4 décadas, en donde van a entrar precisamente los murales, igual que los vitrales, que son dos instantes del arte mexicano que dieron identidad. Entonces creo que es una buena ocupación que va a tener el inmueble. Y una joya arquitectónica de nuestra ciudad. Seguiremos estos pasos de la Asamblea Constituyente y por supuesto de la sede de la antigua casena de Chicotengatel. Muchísimas gracias licenciada por estar con nosotros en 21 Noticias.